Pero a mí todo lo que nunca toco, ella Se la hija, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que me parece con ella, tendrá mi esposa Y quiero decirte a ella Que el desplazamiento mío también lo será con ella Que el desplazamiento mío también lo será con ella Que el desplazamiento mío también lo será con ella Que el desplazamiento mío también lo será con ella Que el desplazamiento mío también lo será con ella Que el desplazamiento mío también lo será con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!